¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿cómo andan? Ahí en Instagram, la gente está ahí, a ver en Facebook Fundación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, hola, habla. ¿Todo bien? Bien, vamos a hablar de esto. Al revés hay que ponerlo para que lo vean bien. Biótica S3. Pongo así. Pongo así. Biótica S3. Biótica S3. Se ve al revés porque los lentes cambian el lado, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de bacterias antidepresivas, vamos a hablar. Ahí va, ahí está, se está activando la barra de las hombres. De este lado de Instagram y de este lado la gente de Facebook. De este lado hay 10.000 seguidores y de este lado hay 130.000. Esta es mucho más antigua. Acá hay gente más grande y acá hay gente más joven. Instagram es más a los jóvenes, pero hay mucha gente grande que ahora también se usa Instagram. Y bueno, Facebook, está, estará en decadencia, pero sigue teniendo 4.000 y pico de millones. 4.500 millones de integrantes, porque la red social más grande es Facebook, sin duda ninguna. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver la hora. Son 20, así que estamos empezando ya, estamos unos 5 minutos atrasados. ¿Qué tal amigos? Un gusto y una alegría estar en comunicación con ustedes. Y en el día de hoy vamos a hablar de probióticos. Probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son bacterias. Y vamos a hablar de probióticos, de prebióticos, de postbióticos, de simbióticos y de antibióticos. ¡Hala, pucha! ¿Cuántos bióticos? Bueno, pero todos esos son conceptos que van a quedar sabiendo después de escuchar y ver este video. En principio, tenemos que hacer una breve introducción de lo que es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es la cantidad de bacterias buenas, bacterias saludables, bacterias que son imprescindibles para estar sanos y para estar vivos, que viven en nuestro cuerpo. O sea que en nuestro cuerpo hay bacterias. ¿Dónde? Arriba de la piel, en los ojos, en las orejas, en la boca, en la nariz, en la cola, entre los genitales, entre la uretra, las mujeres en la vagina. Por todos lados hay bichos. Bichos buenos, bacterias que son socias nuestras. ¿Dónde hay más? Creo que todo el mundo lo sabe, es en el intestino, la flora intestinal. Ahí hay bacterias apatadas. Si nosotros aislamos todas las bacterias que viven en nuestro cuerpo y las ponemos todas juntitas, ¿saben cuánto pesan las bacterias de un cuerpo humano? Dos kilos y medio. Así que yo, ¿no? ¿68 kilos? Bueno, 66 es de carne, huesos y órganos de Pedro Bustelo. Y dos kilos de bacterias. Dos kilos de bacterias es un toco así de bacterias. Bueno, esos bichos, eso se llama la microbiota. La microbiota es normal. Es decir, no podríamos vivir sin esos microbios buenos, esas bacterias que son socios nuestros. Socios, ¿por qué? Porque viven con nosotros y nos hacen bien. Es más, si ellas no están, nosotros nos enfermamos. ¿Y por qué, doctor? Porque la vida es así. Con el pelo de vuelta. Hola, ¿qué tal? Seguimos emitiendo. Así que la microbiota es muy importante, ¿está? Así que todo ser humano, saludable, tiene como dos kilos y medio de bacterias en su cuerpo. Dijimos que el lugar donde más hay es en los intestinos, ¿verdad? Esas bacterias cumplen una cantidad de funciones. Ellas no podrían vivir sin nosotros y nosotros no podríamos vivir sin ellas, ¿verdad? Así que bueno, ¿qué es una bacteria? Es un animalito muy microscópico que tiene el tamaño de una célula, ¿verdad? Son animalitos microscópicos independientes. Son mucho más sofisticados que un virus, ¿verdad? Y esas bacterias buenas que forman la microbiota es lo que se llama los probióticos, ¿verdad? Son bacterias que promueven la vida. Bio es vida, ¿verdad? Biografía, historia de la vida de una persona, ¿no? Así que los probióticos son fundamentales para que estemos sanos. ¿Y qué es un prebiótico? Un prebiótico es el alimento de estas bacterias. Entonces, por ejemplo, los probióticos que tenemos en nuestra panza, que digieren la comida, es decir, nosotros si no fuera por las bacterias que viven en nuestro intestino, no tenemos capacidad de desarmar los alimentos. ¿Y quién la desarma? Si nosotros no podemos, las bacterias que viven en la panza, esas bacterias son las que generan una microputrefacción dentro del colon, dentro del intestino, y ahí salen los nutrientes y se puede absorber. ¿Y qué pasa si no están las bacterias? No puede sacar los nutrientes, tiene que ver con una putrefacción. Con todo respeto, que no es lindo hablar de cosas feas, pero ¿por qué las materias fecales tienen feo olor? Sobre todo si comes mucha, mucha proteína. Y porque para que los alimentos la hagan sus nutrientes hay que pudrirlos. Y los pudren bacterias buenas, amigas y socias nuestras que habitan en nuestro intestino. ¿Bien? Entonces, un probiótico es una bacteria buena que vive en nuestro cuerpo. ¿Qué es un probiótico? La comida de estos bichos. ¿De qué se alimentan? Y los probióticos y estos antidepresivos que vamos a comentarles hoy, que los teníamos antes de la pandemia. Con la pandemia, con la guerra, hay problemas mundiales de logística, problemas de barcos, problemas de containers. Por eso es que yo me parece muy mal que se tranque el puerto. Porque ya el mundo tiene problemas como para todavía trancar el puerto. Eso es tremendamente negativo para todos los uruguayos. Y bueno, se está acomodando un poco la cosa y volvieron. Los probióticos, el psicobiótico, biótica S3. Esto es bueno para las defensas y para la mente. Y estos bichitos buenos, ¿de qué comen, doctor? Comen celulosa. O sea que tengo que comer una hoja de papel. No, no, tenés que comer vegetales, que tienen fibra y tienen celulosa. Por ejemplo, la avena, avena arrollada. Yo se arruinó con eso todos los días. ¿Por qué? Porque es un superalimento. Es un prebiótico muy bueno. Bueno, además te da energía y no te engorda. Yo siempre digo que el peso es lo mismo que los 18 años. Y tengo 62. Y si está flaquito, está más sano, ¿verdad? Le voy a mostrar una cosa. Aquí volví. ¿Ven esto? Esto es un prebiótico. Avena arrollada, la abundancia. ¿Qué quiere decir que es avena arrollada? Que no es la avena laminada, es el grano entero. Ahí lo ven. ¿Ven que este es el grano entero? Esto es un prebiótico. Esto es alimento para mí, para Pedro Bustelo y para las bacterias que vivían en mi organismo, en mi cuerpo. Y si yo me tomara esto, que ahora vuelto y lo voy a empezar a tomar de vuelta, no lo tomaba porque no había. Estos bichos ponen esto. Esto es un prebiótico y esto es un probiótico. Un prebiótico es un alimento de bacterias buenas y un probiótico son bacterias buenas. ¿Vamos a abrir esto? Ah, doctor, ¿un remedio? No. Negativo. No es un medicamento. Esto es un suplemento nutricional. Por lo tanto, no tiene ni receta blanca, ni receta verde, ni receta de ningún tipo. Es como si hubiera receta para tomar su yogur. Bueno, el yogur es un alimento que muchos de ustedes a veces comen y es un probiótico. También las bacterias, las bacterias que hacen esa putrefacción de la leche. Y se huele un alimento mucho más saludable que la leche, el yogur, gracias a las bacterias. Acá tienen unas capsulitas, ¿eh? Estas capsulitas adentro tienen a los bichitos. ¿Quieren saber el nombre de los bichitos? Se los digo. Antes no sabía de memoria. Como desapareció por casi un año este recurso maravilloso, se llaman Lactobacillus helveticus. Bacillus quiere decir que es una bacteria larga. Helveticus, que se ve que es oriunda y originaria de Nueva Albecia, no creo. Debe ser de Suiza, ¿verdad? Que es una ciudad de Uruguay con colonos suizos, ¿verdad? Colonia valdense y en Nueva Albecia hay inmigración de suizos. Lactobacillus helveticus. Y el otro se llama Bifidobacterium longum. Como ellas son microscópicas, dentro de cada una de estas capsulitas hay del Lactobacillus helveticus 2.7 billones. Billones en las culturas hispanas, un billón es un millón de millones. En las culturas afuanas un billón son mil billones. Pero las bacterias, en millones de millones, como son tan chiquititas, cada capsulita tiene toda esa cantidad de bacterias. Así que Lactobacillus helveticus y Bifidobacterium longum. Bueno, doctor, ¿y qué otro beneficio tiene, no? Este, además de ayudar a la digestión. Y bueno, tiene múltiples beneficios. Este probiótico promueve, como es una bacteria, torea, estimula, le toca la cola, así, pim, pum, pam, aquí en el sistema inmunológico. Entonces, cualquier probiótico en general aumenta las defensas. Por eso es que es parecido a una vacuna. Hay vacunas orales que son cápsulas con bacterias, de broncobaxone. A mi hijo el pediatra le mandaba a broncobaxone. Quiere una vacuna, una vacuna oral, no se inyecta. ¿Y qué eran? Cápsulas de bacterias. Las bacterias están muertas. No producen la enfermedad. Pero las cascaritas hacen que el sistema inmune de los niños reconozca eso y genera anticuerpos y linfocitos, estimula la defensa, y linfocitos asesinos, que son los que matan las bacterias, y después cuando el burrito contacta con una bacteria y no se agarra nada, porque su sistema inmune está muy preparado gracias a esas vacunas de tipo oral. Esto, como es un probiótico, participa de esas características. Entonces, el psicobiótico, el biótico C3, primero que nada, sube las defensas inmunológicas, porque son bacterias. Y además, no, estas bacterias no dan ninguna enfermedad. Por eso no es que debilitarlas. Es diferente a una vacuna, ¿verdad? Porque son bacterias patógenas. Entonces, generalmente son los cuerpos de las bacterias debilitadas, de chapomadas, para que no puedan generar enfermedad, pero sí que puedan generar inmunidad. Así que, este suplemento nutricional les aumenta la defensa. ¿Qué más? Mejora el tránsito intestinal. Se hace más fácil mover el intestino. Bueno, la pancita se aplana, queda planita. Ese efecto de aplanar la panza es bastante rápido. En una semana ustedes van a notar un cambio en el tránsito intestinal, porque cada vez que toman una pastilla con las bacterias, las bacterias se van distribuyendo por el intestino grueso y van habitando ahí. Y cambian el ritmo de las deposiciones, de digestión. Por lo tanto, esta bacteria mejora mucho la gente constipada. Y reitero, quitan gases de adentro del estómago, porque el estómago de la gente está grande por la grasa, si está muy gordo, o porque tiene muchos gases. Recuerden que el intestino son dos caños, y dentro de los caños hay gases y líquidos. Los alimentos de higiene, no sé, los jugos digestivos, que lo hagan las glándulas, verdad, el jugo digestivo. Así que suben las defensas, mejoran el tránsito intestinal, y además tienen un efecto estético, que es aplanar la panza. ¿Y algo más? Sí, es el psicobiótico, porque tiene un efecto pleno, importante, ¿sobre qué? Sobre la mente. Ah, sí, ¿y qué cosas sobre la mente? Y bueno, ahora les voy a explicar lo que hace en la mente el psicobiótico. Primero les cuento cómo se descubrió esto. Unos científicos españoles, porque acá yo soy gallego de origen, pero en Uruguay, ah, gallego burro, lo que sé, bueno, porque, claro, mi abuelo cuando vino era el alfabeto, purrecito, muerto de hambre, y era mi abuelo y mi abuelita, acá Uruguay, a la tierra prometida. Y bueno, entonces no tenía mucha cultura, así, sí, apenas no sabían leer y escribir. Mi abuela, la mamá de papá, y bueno, trabajó de empleada doméstica toda la vida, y la primera patrona uruguaya que tuvo le dio lástima que una chiquitina de 15 no supiera leer y escribir y le enseñara a leer y escribir. ¿Y por qué digo eso? Porque es un preconcepto, ¿no? Los españoles descubrieron que las personas que son felices, que tienen buen ánimo, muchas veces tenían un tipo de bacterias en su panza, y los que estaban siempre buscando hablar, los deprimidos, tenían otro tipo de bacterias. Eso lo descubrieron científicos españoles. ¿Y qué más descubrieron? A un español también se le ocurrió hacer un trasplante de bacterias. Dice, ¿y qué pasa si yo saco materia fecal con bacterias de uno feliz y le hago un trasplante de esas bacterias con una cola así, con una cánula, a uno que esté triste? ¿Saben lo que pasó? Que pasó el tiempo y esas bacterias se reprodujeron ahí y después el que estaba triste estaba feliz. Por eso, él puse en Facebook el título Bacterias Antidepresivas. O sea que tiene un efecto sobre la paz mental y sobre el sueño y sobre el estado de ánimo. Por eso, hay probióticos para combatir infecciones urinarias, hay probióticos sobre la salud de defensa, hay probióticos para la cantidad de cosas, ¿verdad? Para las mujeres también, para la vagina, etcétera, etcétera. Pero el único que es psicobiótico, como el socio psiquiatra, lo que más me interesa son los astornos emocionales, el psicobiótico también te optimiza el funcionamiento de tu mente. Y le voy a explicar cómo es que funciona este probiótico, ¿verdad? Así que ya van aprendiendo, repasando. Prebiótico, la celulosa, un alimento para las bacterias. Probiótico, las bacterias, obviamente dicho, y postbiótico, lo que producen las bacterias. ¿Y qué producen las bacterias estas que son antidepresivas y actúan sobre el psiquismo de la gente? Produce triptofano. ¿Qué es el triptofano? El triptofano es un aminoácido. He volvido de vuelta. No sé si será una wifi. Tengo una wifi acá que pagamos más plata para que sea buena y esto se paga de vez en cuando. El triptofano, repito, porque se ve con un segundo, el triptofano es un postbiótico. Prebiótico el alimento, postbiótico la bacteria, propiamente dicha, estaba prevés, y el probiótico y el postbiótico es el triptofano. ¿Y qué es el triptofano? El triptofano es el precursor de la serotonina. ¿Qué es la serotonina? El neurotransmissor más abundante. Acá tenemos esta placa que ustedes ya la conocen. Cerebro normal, cerebro deprimido, cerebro normal, cerebro deprimido. Este cerebro que está sano está lleno, 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 lleno de serotonina. Entonces, esta persona está en paz, esta persona no le duele la cabeza, esta persona duerme bien de noche, esta está toda contracturada, está triste, no tiene paz, le cuesta dormirse, se despierta cada rato, esta no tiene contracturas y no le duele la cabeza. A este, como hay poca serotonina en el cerebro, le duele la cabeza, tiene contracturas, le cuesta dormirse, y además de cuesta dormirse, después que se duerme, se despierta muchas veces en la noche, y a veces a las 4 de la mañana, teniendo que dormir hasta las 8, y a las 4 ya está en vela. ¿Por qué? Porque la serotonina es la que de noche, por acción de la falta de luz, se convierte en melatonina y te hace dormir. ¿No? Entonces, doctor, entonces, si yo tome ese bicho, si ustedes comen cápsulas de este bicho todos los días, su organismo va a tener más triptofano, y si tienen más triptofano, ustedes fabrican más serotonina. Ahora en Uruguay, hace poco, antes no había, hay un producto en la farmacia, de una emprendedora muy añosa, casi de 100 años, de una española, La Justicia, se llama una viejita, emprendedora, que tiene un preparado con triptofano. Yo que estudié en Brasil, y que estudié en Londres, la verdad que en esos países más grandes, con economías más grandes, ¿verdad? Con esa cantidad de personas, había triptofano. Si nosotros queríamos que el antidepresivo funcionara más rápido, le dábamos al paciente cápsulas de triptofano. Y acá en Uruguay hay un recién ahora con esta señora, La Justicia, La Justicia, no estoy hablando de La Justicia, de la Justicia, no, La Justicia es el apellido de la señora, que es la de ese laboratorio que ha llenado las farmacias del mundo entero con sus productos, que son muy vendidos, ¿verdad? Así que el triptofano es el precursor de la serotonina. Una neurona agarra una molécula de triptofano, le hace un cambio chiquitito, le agarra un hidroxido, otro radical, acá esas cosas de la quimia, y eso ya es una molécula de serotonina. Doctor, ¿y hay alimentos que tengan triptofano? Sí, las frutas secas, los lácteos, el yogur, la leche. Por eso nuestro abuelo nos decía, che, ¿tenés insomnio? Tomá tu vaso de leche tibia y es probable que te ayude a dormir, y es verdad, porque la leche es rica de triptofano, entra el triptofano, aumenta el sangre y la neurona inmediatamente dice, che, ¿cuánto triptofano que hay? Aproveché y fabricá serotonina para cuando no haya, ¿viste? Eso es, entonces la frutas toma la cápsula de triptofano y a un rato empieza a haber más serotonina y por eso se puede dormir con un vaso de leche tibia, ¿bien? Bueno, ahora, el probiótico, las bacterias estas, el psicobiótico, ¿saben lo que hace? Hace lo siguiente, ella produce triptofano en forma permanente y continua, ella se come de la celulosa, se come lo de la avena, la avena, dicho sea de paso, la avena arrollada está considerada un superalimento por lo saludable que es, yo desaluno con eso hace mil años y la verdad te regula la saciedad, no te da pico de insulina, no te genera panza, miren, yo no tengo panza, y yo donde conocí la avena arrollada en los gimnasios cuando empecé en la musculación, todos los fierreros desaludaban con esto, ahí empecé a investigar y me di cuenta que era un superalimento, ¿verdad? y a partir de eso yo desayuno con esto todos los días una taza llena de avena arrollada y con yogur, ahora que sin verlo saco el yogur un rato antes para que no esté helado, si no quedas tiritando, pero la verdad que yo con eso quedo bien saciado por mucho rato y me mejoró mucho mi intestino y todas esas cosas, ¿no? así que la avena arrollada o cualquier cosa vegetal es alimento de estos bichitos, así que la biótica S3 son bacterias antidepresivas, ¿por qué? porque ellas bueno, producen triptofano y el triptofano facilita la fabricación por parte de las neuronas de serotonina, ¿qué otra cosa importante, doctor? y bueno, también quería comentarle que el efecto sobre el intestino de mejorar el tránsito intestinal y apelar la panza es bastante rápido, entre una semana y diez días ustedes ya van a notar cambios positivos, no saben cómo me han dado mensajes personas que usaban esto cuando esto desapareció por la pandemia y después por la guerra mundial y esta que estamos viviendo lamentablemente, hubo pacientes que llamaron a todos los farmachops de Uruguay, una pacienta que yo aprecio mucho me dijo Pedro, conseguí tres cajas de probiótico, ¿cómo hiciste? conseguí la última del mayor de salto del otro de no sé cuándo y era realmente casi imposible pero a las personas que usaron esto les gustaba usarlo perdón ¿y qué más? bueno, te mejora el estado de ánimo te calma el estado de ánimo también la serotonina es el neurotransmisor calmante y eso es cuando se nota enseguida no, enseguida no se nota a los 24 días el día 24 y yo tengo un ejemplo de mi vida propia yo estaba en verano allá en Maldonado cuando yo vivía más en Punta del Este ahora vivo más en el campo porque con la pandemia la recubrí del gentío de gente y bueno, prefiero un lugar tranquilo y estoy ahí pero cuando estaba en Punta del Este una vez yo tenía que ir a una asamblea de esas de copropietarios y ahora mismo esas asambleas son emocionantes porque es mucha gente uno opina de una forma otro opina de otra y es un tema ahí etcétera medio tenso porque en todas las copropiedades hay problemas de ese tipo y yo tenía que hablar en público y la verdad que estoy acostumbrado a hablar en público pero yo qué sé estaba un poco nervioso porque en enero tenés que descansar y vas a la asamblea justo en enero entonces tenía como una especie de contractura acá que me había aparecido y yo había empezado a tomar el probiótico en el primero de año en el primero de año empecé a tomar el probiótico la pancita no tenía seguida la defensa bueno yo siempre en general he tenido buena defensa yo no me gripo casi nunca a pesar de la edad que tengo y de repente cuando estaba el día anterior a la asamblea el estrés me iba aumentando cuando se acercaba el evento yo digo che la contractura que tenía se me fue será que ya pasaron los 24 días y fui a grabar la caja que cada caja tiene 30 da para un mes y empecé a realizar tiqui 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 y el día anterior me había tomado la pastilla número 24 y digo qué maravilloso estos le dicen ¿quién fabrica estos bichos hermanos? no lo fabrican se cultivan ¿verdad? porque son bichitos vivos estos están hechos en Canadá estos son de laboratorio Heiman laboratorio uruguayo muy bueno que hace poco fue comprado por Megalabs nuestro principal producto de medicamentos recuerden que Megalabs es una de las farmacéuticas alemanas más importantes del mundo y son dueños son los dueños de BioNTech los dueños de Megalabs ¿y qué es BioNTech? la socia de Pfizer y la mejor vacuna para el coronavirus que estuvo la pandemia que es la de Pfizer de los médicos uruguayos tenemos cuatro cuatro de Pfizer y los uruguayos que no son médicos que tienen muchos dos de Pfizer y dos de Sinovac una china y una americana de Pfizer ¿ya? así que bueno este producto era del laboratorio Jaima pero ahora está en la órbita de Megalabs la empresa farmacéutica alemana gigantesca que se ha instalado en zona franca y que ha comprado entre otros el primero que compró el más grande fue el laboratorio Roemers la sucursal de Uruguay ¿verdad? estamos hablando de una inversión con ese laboratorio de 700 millones de dólares ¿vieron que en Uruguay estamos sufriendo ¿no? por la pandemia por la guerra pero cada vez vienen más inversiones eso es bueno eso es trabajo para los uruguayos ¿eh? vieron que se instala también en zona franca ahora Microsoft va a haber tres nodos de inteligencia artificial inteligencia artificial uno en Estados Unidos en la sede de Microsoft otro en Shanghai centro económico de la China Popular que es el país más poblado de la tierra y el tercero en Uruguay yo creo que no es casualidad eso no es casualidad acá en esta patria hay una capacidad interesante de laburo y de mantener la democracia y mantener la paz y mantener la libertad por eso a veces me pone un poco triste que se peleen tanto los uruguayos creo que si estuéramos un poco más unidos y nos iría un poco mejor ¿por qué? porque el mundo está diciendo lo de la guerra es terrible realmente está afectado todo hay problemas de hambre que no había tanto en Uruguay en Uruguay produce alimentos no, en el mundo en África hay gente que ya no come en los países árabes en fin y bueno y empresas muy muy importantes a nivel global y se están instalando acá casualidad no es es por algo de bueno no vienen vienen porque les conviene lo mismo Apple también Google también compró unas hectáreas ahí estamos hablando de las empresas más grandes del mundo las empresas más grandes del mundo bueno volviendo a las bacterias son de Hyman pero Hyman fue comprado por Megalabs así que tiene la espalda esto y los emprendedores canadienses que cultivan estos bichos y fabrican este producto y los que le importan y distribuyen acá en Uruguay que es Hyman barra Megalabs o Megalabs directamente así que eso es muy importante bueno y que es un antibiótico un antibiótico todos saben es una sustancia que inhibe el crecimiento de la bacteria es lo que hizo que la expectativa de vida pasara de 30 años a la gente en 1900 vivía 30 años porque la gente se moría de infecciones y con los antibióticos no ahora en Uruguay hay mil abuelos por más de 100 años mil abuelos por más de 100 años ¿por qué? porque la cirugía con los antibióticos con las vacunas hemos alargado muchísimo la vida ¿verdad? así que esos son los antibióticos por lo tanto si los antibióticos matan las bacterias me impide que se reproduzcan que es más o menos parecido a matarlas si ustedes están tomando antibióticos suspenden esto ¿por qué? porque van a tomar la pastilla con los bichitos y el antibiótico que están tomando para la bronquitis para la vagina fructácea o para la infección que sea los va a matar entonces a ustedes no a los bichos entonces si toman antibióticos suspenden el probiótico hasta que terminen con el antibiótico y ahí toman de vuelta ¿ok? así que ya saben lo que es un prebiótico ya saben lo que es un probiótico ya saben lo que es un postbiótico y un antibiótico ya sabían ¿y qué es un simbiótico? y simbiótico viene de simbiosis ¿no? que simbiosis es cuando hay seres vivos que están juntos y son positivos para sí esto me lo enseñó mi madre cuando yo era niño pero trataba la biología creo que por eso yo soy médico no me crió más que nada mi mamá mi papá me dio valores pero estaban divorciados lo veía menos este y bueno y los los simbióticos es simultáneamente el probiótico y el prebiótico y el prebiótico o sea la bacteria y el alimento ¿ah? mi mamá me había enseñado dice a ver mamá decime un ejemplo de simbiosis por ejemplo en África hay unos cocodrilos enormes ah sí mamá he visto en la tele o en la enciclopedia no existe en la internet cuando yo era niño por supuesto y ¿qué simbiosis hay? esos cocodrilos mastican animales así y le quedan pedacitos de carne entre los dientes igual están los seres humanos cuando comemos asado y mamá ¿quién se anima a limpiarle los dientes al cocodrilo? digo yo porque es un bicho enorme y peligroso dice un pajarito así un pajarito así ¿cómo hace el pajarito? el cocodrilo ya sabe y eso está seleccionado por la evolución de las especies miles de años de evolución el cocodrilo abre la boca y la deja abierta entonces el pajarito se mete y va comiendo los pedacitos de carne entre los dientes y le limpa los dientes al cocodrilo entonces el cocodrilo en vez de ir al dentista a que le haga la limpieza de sarro y cosas no abre la boca y el pajarito le limpia todo abajo y arriba también entonces el pajarito queda gordito hinchado y el cocodrilo sin molestia no tiene que pasar silodental ni lavarse la limpieza eso es una simbiosis entre el pajarito y el cocodrilo bueno un simbiótico es un producto que contenga las bacterias y que tenga celulosa para alimentarlos este no tiene eso ¿está? o sea que a este para que esté bien firme y debería incorporar cosas que recomiendo mucho la vela volada por ejemplo acá la tiene la fungación después tiene que pedirle ayuda a la abundancia porque esto aumenta la meta y es por nosotros y nosotros no ganamos nada no nos importa ganar nada nos importa que ustedes estén sanos así que no vamos a perder nada de la abundancia además estamos hablando bien de ellos así que bueno este la avena realmente arrollada es un super alimento reitero fuente de fibra fuente de magnesio fuente de omega 3 vegetal y fibra es muy importante ¿no? ¿y por qué? porque si no tenés fibra no tenés suficiente residuo está constipado ¿está? y además proliferan las bacterias buenas así que reitero vamos a hablarlo de vuelta que hay gente que siempre se muere al final avena arrollada de la abundancia vamos a reiterar lo que es ¿qué quiere decir arrollada? que no es laminada que es la que me daba mamá que yo daba ahí tiene el grano entero de avena no está laminado por una máquina ahí tiene la avena ¿vieron? yo desayuno todos los días y a veces cuando me da pereza cenar agarro me da un calcito de avena y lo cocino y lo como esto y te da saciedad y te da mucha energía porque va alargando el azúcar despacito ¿bien? vamos a mirarla ahora bueno estamos por terminar por llegar al final del encuentro entonces repasando esto no requiere receta médica de ningún tipo esto se despacha en farmacias ¿bien? no llega a ninguna receta no es un remedio es un suplemento nutricional por lo tanto no requiere ni receta médica ni ningún papel sale mil y pico esto en cualquier farmacia la fundación es el lugar como siempre más barato ¿por qué? porque es una fundación y la fundación trata de que sea más accesible además como se viene en tiempos tan pero tan pero tan difíciles por la pandemia por la guerra que el petróleo y la paz que sube a 350 dólares en la red imaginen lo que es eso ¿no? vieron que pasó de 60 dólares el barrio de petróleo a 130 imaginen que llega a 350 por la guerra la nafta por el cielo no sé la verdad que hay que usar autos chiquititos que no hacen nafta no están imposibles la guerra está rarísimo entonces a mí me pareció en la pandemia por el principio de la pandemia teníamos esto todavía que era interesante hablarles de esto para que mucha gente pudiera usarlo y estuviera más tranquilo sin tomar un psicofármaco que lleva la receta verde y era difícil de conseguir porque daba miedo de ir a los sanatorios porque la gente duerme mejor porque te sacan la contractura porque te aumenta la defensa por si te destacaba el bicho y además que te mejora el estado de ánimo está maravilloso ¿verdad? así que bueno les mando un abrazo grandote la gente del interior puede pedirlo por whatsapp se lo sendeamos con tres cruces a cualquier punto del Uruguay nosotros de enviar productos de la farmacia de la rotación a todo el Uruguay lo hacemos desde hace añade esa logística la tenemos bien fina y en Montevideo se los puede llevar un motoquero hasta la puerta de las casas a todas las casas con excepción de aquellos barrios que están tan salados que bueno los cadetes tienen miedo de que les den un tiro y que los maten por favor bueno ahí no vamos ¿por qué? porque no son suicidas los cadetes por decirlo eso es laburo así que bueno biótica S3 bacterias antidepresivas extremadamente recomendable se los recomiendo por experiencia propia se los recomiendo por la experiencia de centenas miles no sé la población tiene registrados 35.000 personas ¿está? no todos nos consultan todo el tiempo muchos que están de alta y en algún momento si tienen un bajo van a volver de vuelta a consultar pero esto fue muy popular entre los usuarios de la fundación porque es bueno porque funciona lo reitero es un producto de Hyman Megalabs los dos laboratorios impecables y Megalabs una de las farmacéuticas alemanas más importantes recuerden que Alemania es una potencia de la primera economía de Europa por dos industrias la automotriz Mercedes-Benz BMW Audi Opel y alguna otra marca que no estoy olvidando pero la de las farmacéuticas tienen que consultar premios un bruto saúl ¿no? ¿y qué otra industria hace fuerte a la economía alemana? la industria farmacéutica ¿no? entonces los remedios alemanes son excelentes ¿no? y reitero no son remedios son suplementos nutricionales de Hyman Megalabs bueno estamos acá en Fundación Las Abajones en Eduardo Acevedo la calle que está ahí Eduardo Acevedo esquera 18 de julio ahí por aquella ventanita que tengo ahí estoy viendo la fachada de la UDELAR Universidad de la República por aquella otra estoy viendo el cambiocito estoy viendo también San Roque así que es un lugar ahí ya antes era Canal 4 ahí está el hijo acá atrás en media cuadra está el Ministerio de la República así que es un lugar muy fácil de llegar la fundación está abierta de 9 a 19 horas en horario continuo de lunes a viernes y los sábados de 9 a 14 cualquier persona que quiera que le despachen esto puede pasar por acá se lo van a despachar y le vamos a hacer una indicación que le va a permitir venir a retirar el remedio por 6 meses el remedio no, perdón el suplemento claro tiene pinta de cajita y la gallina parece el remedio pero no es remedio es un suplemento nutricional por eso es que podemos hacer tanta laraca pública si no con un remedio así no se puede no hay que lo permitir pero reitero que es un remedio es un suplemento nutricional por eso no lleva ningún tipo de receta nos vemos el martes que viene a las 16 y 15 aquí en Video Salud a las 16 y 15 el martes que viene con temas de interés de salud general y de salud mental más que nada bueno gran abrazo y bueno de vuelta se vienen tiempos difíciles como la semana pasada vamos a decir la frase de Martín Fierro para que los uruguayos estén más unidos por suerte viene el mundial que es el único momento que todos los uruguayos estamos todos unidos y no siempre a las patadas no sé estamos bravos tenemos que estar más juntitos somos muy pocos nosotros somos 3 millones y medio más o menos el mundo son 7500 millones de seres humanos nosotros somos 3 y medio tenemos que estar más juntos ¿por qué? porque ya lo enseñó Martín Fierro José Hernández que es el escritor de poesía gauchesca los hermanos sean unidos y esa es la ley primera porque si ellos se pelean los devoran los de afuera y tenía razones Martín Fierro José Hernández que fue el autor de eso un abrazo a Hernández y hasta el norte que viene que estén bien ¡Gracias!